Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. La ponen mal. Bueno, espero que se recupere pronto. Gracias. Vamos a ver. Israel, apareció Israel. Ve, ayer no estuvo. ¿Cómo estamos, Israel? Buenas noches. Hola, buenas noches. Por aquí. Ya de regreso. Hola, Cari. Florcito también está por acá. ¿Cómo estamos, Florcita? ¿Cómo le va? Bien, llegando de trabajar, pero gracias a Dios, bien. No le creo. Ahorita va aterrizando. Sí, quizás en unos días. Sí. Sí, le toca pesado a usted. Un poquito. Días. Por rato. Bueno, pero gracias a Dios que por lo menos tenemos trabajo. Sí, así es. Gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno, Florcita. Ya vamos a ir terminando. Perfecto. Vamos a ver quién más anda por acá. Ernesto, no sé si ya llegó. A veces va de camino también. Katy. Gary Kevin también por aquí. Anda ya. Hola, hola. Estamos listos. Ya es radio, Ernesto. Ok. Perfecto. Muy bien. Bueno, empecemos pues antes de que nos vaya a hacer más tarde esto. Vamos a ver. Nos quedamos aquí si no me equivoco, ¿verdad? Solo quiero ver si esto ya está grabando. Sí. Perdón. Ahí tenemos. Ya estuvimos viendo y comenzamos ayer a ver todo lo que es la parte de la validación de datos. Y estuvimos trabajando con los diferentes, con las diferentes opciones que tenemos. Ya sabemos que estamos en la pestaña datos, validación, y ahí tenemos todas estas opciones que tenemos. El de la lista ya nosotros la habíamos trabajado. Bueno, hay algo que no hemos trabajado todavía que hoy lo vamos a ver. ¿Verdad? Eso porque lo quedamos todavía pendiente de eso, lo que falta. Y luego vamos a trabajar a lo que es la, los hipervínculos. Eh, espero que nos alcance el tiempo para esto. Ok. Bueno, veamos. Pues entonces, habíamos hecho ahí la de mayúscula, la de minúscula, perdón, y teníamos la de texto. Y de alguna manera ya les había explicado cómo hacerlo de número. Siempre que vamos a trabajar. Y eso no solamente es para esta opción de, de la validación de datos. Hay dos, bueno, por lo menos de las que más se utilicen, utilizan. Hay dos formas en que es importante que ustedes recuerden cómo se aplican las funciones. Es que eso implica desde cuál es la sintaxis, primero cuál es el nombre de la función, luego cuál es la sintaxis, y dentro de la sintaxis sabemos lo que van los argumentos en el caso de los que lo lleven. O sea, pero en sí, lo que debemos de conocer es el nombre y la sintaxis de cada función. Si eso no lo conocemos, entonces ahí sí podemos tener problemas. Yo les aconsejaría que en el caso, cuando ustedes apliquen, por ejemplo, la función para la validación, una fórmula que utilicen función, pruebenlo por separado. ¿Cómo? Haciendo esto. La función o la fórmula como tal solamente tiene que dar, solamente tiene que dar o falso o verdadero, es todo. Si esa fórmula que ustedes aplican le da falso o verdadero, ya con eso ya tienen prácticamente solucionado el problema. Para que después solo la pasen, o sea, es decir, solo vienen ustedes y dicen, bueno, ya tengo esta función, ya sé que me está dando lo que yo ando buscando, entonces ya lo puedo aplicar. Solamente permítanme un segundo. Bueno, primero, háganme un favor si me dicen si alcanzan a escucharme bien o hay alguna interferencia. Sí, me escuchan bien. Vaya, permítanme entonces un segundo porque... Quiero ver esto porque no puedo... Tengo bloqueado esto, permítanme, no sé por qué... Yo también que lo tengo bloqueado el zoom. Recuerden que una vez ustedes están dentro, si yo me salgo no hay problema, mientras ustedes estén ahí conectados. No sé por qué no me... Ok, aquí ya... Permítanme, por favor. En teoría ya me está funcionando bien. Ok, veamos. Se sigue escuchando bien, solo me confirman, porfa. Sí, sí, se escucha. Ok, gracias, gracias. No sé por qué tenía problemas acá. Vamos a ver, por aquí vi un mensaje. Cari, eso sí se lo debo porque no lo tengo yo. Para entrar al grupo de WhatsApp, sí, eso sí se lo debo. No lo tengo yo. Veamos. De hecho, ya saben ustedes que Susy me ayuda para entrar al grupo de WhatsApp porque yo no, o sea, no tengo acceso. No, no, no he podido entrar a ese grupo. No sé si alguien lo tiene por ahí. Ahí está, Katy ya lo mandó. Gracias, Katy. Mira, voy a aprovechar a ver si a mí me funciona. Quiero ver si yo puedo entrar a ese grupo. Bueno, después lo pruebo. Ok, veamos, sigamos pues. Entonces, ¿por qué? No sé, pero no me permití hacer nada. Solo confirmen si también están viendo la pantalla, porque estoy compartiendo acá ya el archivo. Están viendo acá donde está mayúscula, texto, minúscula y todo. Sí, ok, gracias. Sí, te lo he hecho. Muy bien, gracias, gracias. Ok, va, entonces, solo acuérdense que debemos de utilizar o buscar el que nos genere eso, o verdadero o falso. Es todo lo que necesitamos saber. Allá cuando estábamos trabajando con las funciones de condicionales y decíamos, ok, el i, que eso nos genera la función i solita, la función o solita, nos devuelve un valor verdadero o falso. Y que en su momento podemos haber pensado de qué me va a servir eso, que yo tenga un valor que me diga verdadero o falso. Ok, aquí sí lo estamos viendo. Y aquí es donde nosotros podemos decir, ok, yo necesito que me genere ese valor. En la validación de datos yo quiero que me dé o verdadero o falso. Ok, entonces en el caso de mayúscula, cuando ustedes, cuando ustedes no se sientan seguros de cuál es la función o cómo les va a funcionar la fórmula, yo les hago consejo que lo hagan por separado, o sea, así como lo estoy haciendo ahorita. En el caso primero que estuvimos viendo ayer, solo voy a hacer estos dos, mayúscula. Entonces, aquí vamos a utilizar la función igual, ¿verdad? Ya se lo dije. Cuando trabajamos en una hoja, no hay ningún problema. En una hoja normal, eso ya tenemos en el asistente de funciones. Y ahí nos va diciendo todo. Texto 1, ¿cuál va a ser? Hacemos la referencia a la celda que tenemos acá. Coma. ¿Cuál es el siguiente argumento? Ok. Susy, la puedo molestar. Ya lo envío. Ok, gracias Susy. Gracias, gracias. Entonces, después el otro argumento sería texto 2. En este argumento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a anidar la función mayúscula. Y si ustedes recuerdan, esa función solamente tiene un argumento. Y este argumento es texto. ¿Cuál es ese argumento? Hacerle referencia a esta celda. Entonces, veamos. Ya no podemos hacer más. Cerramos la función ahí, pero la función de mayúscula. Entonces, el primer argumento de esta función sería texto 1. El segundo argumento sería mayúscula. Y mayúscula. Estamos con esto. Ya no tenemos más. Solo cerramos ahí. Y esto nos genera un valor verdadero. En el caso que se aplique a un mayúscula. Vamos a ver. Pongamos aquí Excel. Excel en minúscula. Me va a dar un valor falso. Si yo le digito Excel la primera letra mayúscula, me va a dar falso. Si yo digito Excel todo en mayúscula, ahí me va a dar verdadero. Eso es lo que nosotros buscamos. Que nos genere un valor verdadero. No importa cuándo nos genera un valor falso. Bueno, sí, de alguna manera sí. Pero el valor verdadero es lo que buscamos. Y yo quiero que ese valor verdadero me aparezca como tal. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo voy a venir, entonces voy a aplicar aquí este argumento. Me voy a ir a datos, validación de datos, personalizada y fórmula. Voy a poner todo lo demás. Si usted no se acuerda cómo lo hizo, entonces venga y copie. ¿Ve? Ya vio que le funcionó acá. Copiemos. Copiemos para venirnos a la celda acá. Personalizada y pegamos. Eso sí. Solo revise que los datos que están ahí sean justamente los que usted necesita aplicar. Le vamos a aceptar y ahora le ponemos Excel. No me funciona. Voy a intentar Excel y ahí sí ya me funciona. Ya me permite ingresar datos, en este caso con mayúscula. Minúscula sería igual. No tendríamos ninguna variante. Solo que el nombre de la función, ¿verdad? Que sería minus. En el caso de texto, vamos a poner acá Excel. La función igual es texto. Así se llama la función. Y solo tiene un argumento. ¿Qué valor? Hacemos referencia a esta celda. Cerramos la función. Y ahí tenemos. Verdadero. Si nosotros digitamos un valor numérico, me va a dar falso. Si digitamos un valor alfanumérico, o sea, un texto, me va a dar verdadero. Si eso me da, ya sé que con eso ya lo tengo. Entonces, me posiciono acá, validación de datos, personalizado, y aquí le voy a dar fórmula. Igual es texto. Acuérdense, no tenemos aquí lo que me permite a mí saber cuál es la función, cómo se llama, cuál es la sintaxis y todo eso. Tengo que conocerlo. Sé que después del nombre va paréntesis. Y después le digo, en este caso, como solo es un argumento, le digo que este va a ser mi argumento. Esta celda es texto, ahí tengo el argumento, cierro la función, le doy a aceptar. Y ahora, cuando digite un número, me va a dar error. Cuando yo digite un texto, no importa cómo lo digite acá, me va a dar un valor verdadero. Ya sea mayúscula, minúscula, con formato num propio, todo esto está igual. En el caso del número, lo mismo va a ser, solo que la función a utilizar ahí es la que se conoce como es número. Entonces, yo creería que hasta acá estamos bien. Pregunto, ¿hay consultas sobre esto? ¿Hay alguna duda o estamos bien? Todo bien. Ok, vámonos a la tabla del 5. Vaya, no me voy a detener mucho en esto porque igual no nos va a alcanzar mucho el tiempo. Vamos a ver, ¿cómo aplicamos esta a la tabla del 5? Yo lo que quiero acá, en este caso, voy a borrar esto. Es que este, el valor que yo voy a digitar en cada uno de estos, sea el número que, aplicando, multiplicando por multiplicador, me dé este resultado. O sea, acá yo solo puedo digitar uno. Acá tengo que digitar dos, tres, cuatro y así, perdón, cuatro, cinco y así para todos los demás. Son los únicos números que puedo aplicar. Si yo aplico otro número, me tiene que dar error. Ok, ¿cómo lo hacemos? Veamos, veamos. Voy a posicionarme en esta celda. Bueno, de hecho, hagámoslo porque es así, no lo hemos hecho. Posiciónense ustedes en esa celda, en la primera. ¿Ya? Ok. Nos vamos a validación de datos. Personalizada. Y aquí vamos a tener que aplicar la fórmula. Vamos a ver. Rapidito, quiero saber si a alguien de ustedes se le ocurre qué fórmula podemos aplicar aquí. ¿Cómo es personalizado, verdad? ¿Alguna fórmula que se les ocurra a ustedes para que lo puedan aplicar? ¿La de hoy? Hoy. No. Perdón. La de hoy no, porque la de hoy lo que me devuelve es una fecha. Y aquí lo que estamos buscando es que el multiplicando por el multiplicador nos dé el producto ahí que estamos buscando. ¿La de producto, entonces? Podría ser producto, pero ¿cómo lo aplicamos? ¿Cómo aplicaríamos esa fórmula o esa función? ¿Cómo aplicaríamos esa fórmula o esa función? En el caso de esta, no solamente, y no es solo en esta, sino que en muchas, ya lo hemos hablado también. No necesariamente va a ser una fórmula única que va a existir, sino que según la lógica que cada uno maneje, así es como la va a aplicar. Puede ser que usted la lógica sea muy compleja y usted esté aplicando o que aplique funciones y dentro de esta función tenga una anidación, porque se da el caso también. O sea que yo he tenido personas que me hacen una fórmula que es súper larga, pero al final da el mismo resultado. Pero la lógica, así es la que utilizan. Tienen que ser una gran fórmula para buscar resultados. Cuando otros lo que hacen es hacer una fórmula pequeñita, mínima, y con eso obtienen el mismo resultado. Entonces vamos a ver, le voy a hacer la más pequeña que se me ocurre ahorita. Esto sería la fórmula en donde este valor que tenemos acá, acuérdense, no pueden ustedes utilizar las, ¿cómo se llaman? Las teclas direccionales o cursoras, porque si no se van a mover de donde están ubicados. Puro mouse, hacemos referencia a esta celda. Le decimos por, que lo multiplique por este valor. Esa es una función producto. Ahí podrían ustedes utilizar la función producto. Producto este por este. Pero ahorita lo estoy haciendo con una fórmula básica, una fórmula simple. Esto por esto, y ahora voy a agregar un operador relacional. Le voy a decir, si eso por esto es igual a esto. Y le voy a dar a aceptar acá, y hoy lo voy a probar. Le digito 2 acá. Me da error. Este valor no coincide con las restricciones y todo lo demás. Ok. Le voy a intentar. Le voy a dar 3. Este valor no coincide con las restricciones, tal, 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 tal. Le voy a intentar. Le pongo 1. Ahí sí me deja poner. Como yo solo lo he aplicado acá, lo que voy a hacer, voy a copiar esto acá. Voy a poner acá 1. Y me da error. Le pongo 3. Le da error. Le pongo 2. Ese sí me deja pasar. En este le pongo 3. Uy. 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Y en este caso, 10. Ahí está. Todos me lo deja pasar. ¿Por qué? Porque en la validación yo utilicé una fórmula. Y en esa fórmula yo le dije, mire, si este número multiplicado por esto me da igual a esto, entonces me genera un valor verdadero. Vamos otra vez a lo mismo. Vaya. Lo voy a hacer acá. Igual. Eso es lo que hicimos. Igual. Igual. esto por esto. Esa es una simple multiplicación. Es una simple fórmula o función aritmética, como el quiera llamar. Eso por eso. Ahí estamos multiplicando. Multiplicado por el multiplicador. Pero después utilizamos el operador relacional. Le vamos a decir, si esto por esto es igual a qué? A esto. Que está acá. Y esto me va a generar un valor o verdadero o falso. ¿Por qué? Esto multiplicado por esto es igual a esto. Sí. Entonces me genera un valor verdadero. Pero si yo le digo esto multiplicado por esto y aquí tiene un valor diferente, es igual a esto, me va a generar un valor falso. Aquí, como ya tenemos aplicado la validación de datos, entonces no me deja poner esto. Pero aquí me diría falso. Y como cuando me pone falso, entonces es porque no se cumple la condición. Cuando se da verdadero, porque sí se cumple y entonces me genera la validación de datos. ¿Sí se entiende esto? Esta parte de acá. Sí. Sí. Ok. ¿Los demás cómo estamos? Sí. ¿Me dicen si alguien se ha quedado? Sí, se ha entendido bien. Gracias, Israel. Ok. Vale. Vamos con la otra entonces. Ya vimos la parte de todos los, la validación de datos. Solo que nos falta otra. Y esta, gracias César, esta es cuando se aplica una validación de lista, pero se conoce como lista dependiente, que también es posible que ustedes en algún momento la apliquen. En el caso de la lista dependiente, esto lo que hace es que me genera una lista y como su nombre lo dice, depende de otra lista. Lo que ya conocemos o lo que ya hemos aplicado es una validación de lista, ya vimos las diferentes formas de cómo aplicar una validación de lista. Pero esta es una lista dependiente, entonces vamos a ver, para que nos salga igual y que a nosotros nos funcione igual, entonces necesito que la vayamos haciendo igualito. Lo voy a ir haciendo yo acá y ustedes lo van haciendo igual. Bueno, primero, tenemos que aplicar o tenemos que hacer asignación de nombres a celdas para poder hacer todo lo demás. En primer lugar, donde dice tipo de animal, nos vamos a colocar ahí el tipo de animal en la celda esa, no en el encabezado, ¿verdad? No acá donde dice tipo de animal, sino que en la celda. Nos vamos a posicionar ahí, tipo de animal. Como ahí vamos a ponerle un nombre, un valor y ya conocemos cómo aplicar una validación según lista, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos aquí a datos. Datos. Validación de datos. Lista. Lista. Solo me dicen, por favor, me confirman que van en el mismo, van haciendo lo mismo. Sí. Sí, ok. Ahora, en el origen, acá, vamos a seleccionar todos los encabezados. Que esto es felinos, aves, serpientes, insectos. Todo eso, todo eso va a llevar la selección de esos encabezados. Y le vamos a dar a aceptar. Cuando le demos a aceptar, aquí en el tipo de animal, tiene que aparecer los felinos, aves, serpientes, insectos. ¿Sí? No vayan a seleccionar ninguno, sino que así dejenlo en blanco. Solo quiero que ustedes verifiquen que les dé ese listado. Felinos, aves, serpientes y todos los demás. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Estamos bien. Así, déjenlo. No vayan a seleccionar ninguno. Ya les voy a explicar por qué. No, nadie se me ha quedado, ¿verdad? Ok. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Como debemos de aplicar o asignar más nombres, entonces vamos a seleccionarlo de esta manera. Hagamos la selección de estas celdas, desde tigre hasta puma. Y acá, en el cuadro de nombre, le vamos a poner felinos. Luego, seleccionamos todas las aves sin el encabezado. Acuérdense, no vamos a seleccionar el encabezado porque no nos interesa. Aves. Luego la otra. Serpientes. Y por último. Insectos. Uy, uy, uy. Vaya, solo verifiquen que sí todos tienen esta. Si se equivocaron, así como me pasó a mí, perdón, váyanse a la pestaña fórmulas, administrador, perdón. Y en mi caso, ¿verdad? Porque ese fue el que me equivoqué, lo selecciono y le doy eliminar. Aceptar, cerrar. Y ahí sí ya me salen nada más lo que yo he asignado y lo que yo necesito. Avísenme, por favor, si alguien se me quedó. Me podría explicar el otro proceso después del que hicimos de seleccionar el tipo y el mal. Ok, con gusto. Solo pregunto, ¿puede usted compartir su pantalla? No, fíjate desde el celular. No hay problema, no hay problema. Porque era más fácil, pero si no, usted me dice. Vaya, por ejemplo, yo estoy acá. En la celda de este tipo de animal. ¿Me confirma? ¿Usted está ahí? ¿El tipo de animal? Sí. Sí, ¿verdad? Después, ¿qué le hizo a esto? Bueno, en la primera, lo que hicimos. Irnos a datos, ¿verdad? Irnos a datos. Validación de datos. Origen y después seleccionar todos estos encabezados. Hasta ahí estamos bien. Hasta ahí estamos bien. Ok, va. Perfecto. Vamos entonces con el segundo paso, que es aplicar o asignar el nombre para cada uno de estos. Entonces, necesito que usted seleccione estas celdas, no los encabezados. Por ejemplo, el primero, desde tigre hasta puma. Ah, correcto. Ok. Vaya, en el cuadro de nombre solo se posiciona acá y le pone felinos. Y le da enter. Permítame. En el cuadro de nombre, ¿a dónde? Sí, aquí ve. Donde estoy acá posicionado, en esta parte. Ah, correcto. Felinos, enter. ¿Sí? Sí. Ok. Siguiente. Seleccionamos sin el encabezado. O sea, sin el título de aves. Desde colibrí hasta el con. Selecciona. Se va el cuadro de nombre. Y digita aves. Lo mismo va a ser para acá. Para serpientes. Y para insectos. Ok. ¿Cuántas asignaciones de nombre hemos hecho hasta ahorita? ¿Cuántas llevamos en total? ¿Cuántos asignaciones de nombre? ¿Cuántos asignaciones de nombre? ¿Cuántos asignaciones de nombre? ¿Cuántos asignaciones hemos hecho de lista? Uno. Uno. Ok. Va. Estamos bien ahí. Estamos claros. Solo, confírmeme si todos van ahí. Igual, porque si no, no les va a funcionar. Sí. Ok. Va. Ya tenemos eso ahí. Vámonos al siguiente paso. Ya tenemos asignado. Felinos, aves, serpientes, insectos. Ahora, necesito... Bueno, ustedes si se posicionan en esta celda y le dan clic ahí, tiene que aparecer todo. ¿Va? Felinos, aves, serpientes, insectos. No me seleccionan en ninguna. Solo vean que ahí les aparezca y ahí estamos bien. Denle clic ahí en una celda vacía para que no le aparezca nada. ¿Verdad? Vale. Posicionémonos nuevamente en esa celda. Donde está el tipo de animal. Ahí posicionado en esta celda. Cuadro de nombre. ¿Ve? Cuadro de nombre. Y le vamos a poner lo siguiente. Select. Así ve. No sé si se alcanza a ver. Vamos a ver si se alcanza a ver. Ahí ve. Select. Pónganle igualito ahorita para que nos funcione a todos y no se nos vaya a quedar nadie. Select. Ese nombre se lo vamos a asignar a esta celda. Entonces le pongo select, enter. Y ya quedó asignado. Queremos verificar. Vámonos a la pestaña fórmula, administrador de nombre. Y debemos tener ahí cinco. Cinco asignaciones de nombres. Verifiquenme por favor eso. Si todos lo tienen igual. Sí. Sí. Algo similar a lo que yo tengo aquí ahorita. Sí. ¿Verdad? Sí. Ok. Vale. Si ya tenemos eso ahí, no hay problema. Cerramos aquí y ya sabemos que ya lo llevamos. Ahora, vámonos a lo siguiente. Nos vamos a posicionar en la celda donde está animal. Aquí, no en el encabezado. Sino que en la celda. En la celda que está abajo. De animal. Nos vamos a ir. Datos. Validación de datos. Criterio de validación va a ser personalizado. Y en la fórmula, aquí necesito que me pongan atención de qué van a poner. En la fórmula van a poner ustedes igual. Igual. Esperenme, que me cambio este teclado. Igual. Como es una fórmula que vamos a aplicar ahí, entonces le ponemos igual. Indirecto. Esa es una función. Indirecto. Que eso allá en el avanzado, cuando estén en el avanzado, lo van a ver más a profundidad. ¿Qué es esto? Indirecto. En el caso de quienes lleven. Lleven. En inglés. Creo que es indirecto. No recuerdo bien. Si esa es la función. Abrimos. Abrimos aquí paréntesis. Y hacemos referencia al nombre que le asignamos aquí a esta celda. ¿Qué nombre le asignamos a esta celda? A la B3. Select. Select, ¿verdad? Entonces, select. Cerramos la función. Acuérdense, no se vayan a mover con los cursores. Cerramos la función. Ahí está. Select. Cerró la función. Y le doy a aceptar. Les tiene que dar este error. Solo confirmen si les está dando este error. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Por eso es que les dije. A mí hay otro. ¿Qué le dio? Ah, no. Espera, espera, espera. Estoy agregando una letra más. Permítame. Sí. Sí, va. Ok. Aquí dice. Por eso es que les dije, no me vayan a poner nada aquí, no vayan a hacer la selección de nada. Porque quería que vieran esto. ¿Qué dice? La fórmula actualmente evalúa un error. Desea continuar. ¿Por qué me da o por qué me da o por qué nos da este error? Porque, bueno, como les digo, como les digo, esta función la van a ver más adelante, allá en el otro nivel. Pero aquí le dice que esta función va a evaluar el contenido que se encuentra en esta celda, porque ahí le estamos diciendo, indirecto, select, esta celda. Como esta celda no tiene ninguna información, está vacía, entonces me da este error. La fórmula actualmente evalúa un error. Y si el error desea continuar, nosotros sabemos que está bien, entonces solo le decimos sí. Y les tiene que caer en esto. Cuando vamos acá, no hay nada todavía. Cuando vamos al tipo de animal, ahí podemos seleccionar. En este de animal debería de aparecerles a ustedes el de lista. Solo me confirman si les aparece así. Revisen, por favor, si ustedes los han puesto así. Les da ese error. Le decimos que sí. Y tiene que aparecer esto. A todos les aparece esto. ¿Qué tiene que aparecer? O sea, como que va a ser una lista, pero no hay nada. Entonces, cuando nos vamos acá, a la celda donde ese tipo de animal, que ya está validado con una lista. Por ejemplo, hoy sí, seleccionemos, por ejemplo, felinos. Seleccionemos felinos. Cuando vamos a la pestaña animal, debería de aplicarle todo lo que son los animales que corresponden a esa temática de felinos. Tigre, león, chacal, leopardo, pantera y puma. Yo puedo elegir cualquiera de esos. Si después me paso, por ejemplo, a serpientes, entonces esto me va a cambiar a todo lo que son serpientes. Si yo me paso a insectos, lo demás me tiene que aparecer toda la lista de insectos. Eso es lo que debería de aparecerles a ustedes. ¿Les aparece? Sí. Ok. ¿No te más? Sí. Ok. Vaya, rapidito, antes de continuar, voy a pasar aquí la asistencia. Ayúdenme ustedes, por favor, también si ven que alguien está ahí, pero no me contesta, me avisan. Alba Margarita. Alba Margarita. Alba Margarita. Presente. No. 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 José Ernesto. No. Presente. 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 Kevin. Kevin Alexander. Kevin Alexander. Ok. Ok. Ahí estamos. Roxy no, ¿verdad? Roxy sí no está. Sonia. Presente. No. 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 hace es mandar una relación a esa celda cual a esta gente en este caso verdad a esta celda pero y lo que busca es el valor que hay aquí en esta celda y de acuerdo a todas esto a todos estos valores que tenemos acá va a tener una relación del indirecto que va a ser al valor que tiene esto como les digo ya ustedes más adelante van a ver esta función pero para que más o menos tengan idea esto se conoce como una validación de dependiente así se conoce validación de lista dependiente porque va a depender de la lista que se tiene acá como la principal que es la que ya habíamos visto anteriormente y de acuerdo al valor que tenemos acá así nos va a devolver ese que estamos viendo ahí si estamos ok vaya pregunto antes de continuar con el otro tema está claro eso o hay alguna consulta hay alguna duda que quede todavía sobre eso no no estamos bien excelente gracias y bien pasémonos al otro archivo que sólo confirme me creería que ustedes ya lo tienen porque ese creo que se lo pasé verdad sus y que se se lo pasé ayer si sesión 2 ok vaya perfecto sólo sólo por favor me confirman que ya tienen eso gracias gracias Ernesto ahí estamos muy bien va estos mismos archivos archivos que estamos trabajando lo vamos a utilizar para hacer las otras o aplicar el otro tema que ya con eso creo que ya entre bueno eso nos queda mañana verdad de esta semana ok esta semana sí sí ok va entonces mañana vamos a ver lo que es la la protección de del libro o de la hoja eso veríamos mañana y que vamos a estar utilizando estos mismos archivos que que estamos aquí trabajando y otros más uno más que vamos a hacer ok vámonos ahorita con lo que es esta que es la los hipervínculos déjenme por favor para ustedes que es un hipervínculo lo que sé lo que ustedes tengan en mente ahorita que es un hipervínculo para ustedes es cuando se le agrega un link web a un texto para que acceda a algún link muy bien ahí estamos es un enlace verdad no necesariamente tiene que ser un enlace a un sitio web sino que puede ser un enlace a otro documento como el que vamos a hacer si ustedes ven acá tenemos en la primera hoja tenemos este donde bueno en la segunda hoja porque el primero está de este de creación de índices y vínculos en el en la siguiente hoja que dice menú tenemos esto donde hay un menú de gráficos tenemos gráfico de barra gráfico de línea gráfico pastel y gráfico anillo ok entonces lo que vamos a buscar es que nosotros nos vayamos a cada una de las hojas que hay por ejemplo gráfico de barras usted ven ahí que tiene un una hoja que se llama barras otra hoja que se llama líneas otra que se llama pastel y otra que se llama anillo ok a estas zonas que nosotros vamos a ir haciéndole el enlace no nos vamos a salir o sea no no vamos a hacer enlace a una a un sitio web sino que a las mismas hojas ok entonces lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con eso primero trabajemos esto con las hojas que tenemos acá vámonos al gráfico de barra ahí tenemos estas son nada más cómo se llaman datos que tenemos esa es una imagen que está entonces empecemos a trabajarlo vamos a ponerle país esto para nosotros rapidito producto 1 producto 2 vamos a ponerle acá argentina chile colombia españa méxico perú perú ok y en los valores vamos a de una sola vez a seleccionar aplicamos en formato de contabilidad para decirle que vamos a poner acá 19 54 21 43 28 26 y miren esto es más fácil hacerlo de esa manera ver ponerlo en pares o 19 45 para no estar haciendo la 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 y aquí se me quedó 1 19 54 21 40 y esta mano 21 43 28 26 ahí está bien 20 36 28 28 27 y 19 45 y 19 45 y 19 45 ahí estamos producto 2 27 47 30 30 41 6 4 41 7 8 34 25 y 22 28 ok para que veamos que estamos iguales díganme por favor el total del producto 1 cuánto les da a ustedes a mí me da 13 mil 731 les da a ustedes lo mismo 13 mil 731 aún lo estoy haciendo ok 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 ahí me avisa sí sí ok vamos a ver los demás cómo les da en el producto 1 13 mil 731 y en el caso del producto 2 debería de dar 19 mil 772 le dan los mismos valores sí sí ok si ya tenemos eso vengamos nosotros y hagamos un gráfico qué gráfico es este seleccionamos aquí no deberíamos de tener problemas le damos insertar le vamos a decir el gráfico de cuál va a ser es barra 2d a ver cuál utilizamos este podríamos utilizar ok no hay problema este es el que ustedes elijan ahí va yo estoy seleccionando este lo que necesito es que va se encuentre nada más un gráfico ah si ustedes quieren ponerle un formato diferente o con un diseño ahí no hay problema es cuestión de cada quien va yo le pongo ese entonces lo mismo tendríamos que hacer para los demás me voy a ir al de línea y aquí voy a poner mes ingresos regresos y voy enero tenemos hasta junio ahí tenemos y en los valores voy a seleccionar voy a aplicar el formato de contabilidad y después voy a empezar a agregar 22 591 49 48 362 29 127 23 6 5 7 y 42 5 7 5 en el caso de los ingresos los ingresos 28 119 46 10 31 5 15 25 9 1 27 190 y 28 363 363 ahí estamos con eso y al caso lo vamos a aplicar el gráfico de esta manera seleccionamos insertar gráfico nos vamos a ir con gráfico de línea pero en este caso como un gráfico de línea con como se llama con marcadores ahí no debería de dar este tipo de gráfico yo voy a eliminar esta esta imagen porque no la necesito porque ya lo hice ahí y le voy a aplicar aquí un formato cualquiera vamos a ver para que no para que no nos lleve más el tiempo igual ustedes después hacen nosotros ahí vamos a tener el gráfico de pastel y el gráfico de anillo pero ahorita si dejémoslo para que no nos no tengamos problemas solo me confirman que ya estén por lo menos estas tres perdón estas dos barras líneas que son los dos gráficos que ya tenemos sí yo sí gracias me dicen los demás cómo vamos avísenme si alguien se ha quedado por favor vamos vamos me avisan si alguien se me quedó vale voy a vamos a hacer lo siguiente solo avísenme por favor para para esperarlo si alguien se quedó nos vamos a ir a en este caso a a trabajar con las formas ya esto creo que también ustedes lo manejan nos vamos a ir a a la pestaña insertar tenemos ilustración el grupo de ilustraciones vamos a buscar formas insertar ilustraciones formas vamos a buscar esta no sé si les aparece a ustedes esta esa que está ahí rectángulo con esquinas redondeadas vale ok seleccionan este y vamos a ponerla sobre sobre el nombre este que dice gráfico barras ahí que cubra eso le damos clic y le ponemos gráfico barras que quede así como le caímos encima al dato que ya estaba estamos cubriendo la celda verdad le ponemos gráfico barras tal y como lo teníamos ahí en el original el valor que tiene en la celda ya ok vamos a ver hay alguien de ustedes que me pueda decir cómo poder hacer la copia de lo que ya tenemos ahí nos falta todavía pero quiero saber si se acuerdan cómo hacer copia de esto con mouse y con teclado no con combinación de teclas porque combinación de teclas me van a decir control c control v no yo lo que quiero es hacer una copia idéntica pero que a la vez me esté alineada esté alineada lo que yo ya tengo alguien recuerda eso básico básico no ok vaya terminemos entonces de hacer eso y después lo vamos a hacer como tiene todavía seleccionado esto verdad la forma esta vamos a ponernos aquí con si quieren ustedes cámbienle el relleno de forma relleno de forma pongan ustedes el color que ustedes quieran aquí por ejemplo puedo buscar más colores voy a elegir uno cualquiera el que ustedes quieran ahí le voy a aceptar este el texto lo voy a cambiar porque se me pierde en mi caso verdad se pierde y le voy a dar color negro que más le voy a poner que sea negrita me voy a ir nuevamente el formato de forma le voy a dar un efecto también le voy a poner un biselado voy a dar bisel le voy a dar este para que me quede acá así así es como lo he dejado yo ahorita con ese con ese formato ok como yo ya lo tengo ahí ya le puse todos los los formatos que yo quería ya lo ya lo adorné como yo lo quería si usted quiere ponerle otros usted déjelo como quiera igual con el color con si quiere ponerle sombra lo que usted quiera cuando ya lo termine entonces clic sobre la forma debemos de tener ese clic sobre la forma o sea debe de estar seleccionado control shift sostenido una vez tenga control shift sostenido clic sostenido arrastramos y copiamos como todavía tengo seleccionado esto voy a presionar ahora solo shift sostenido clic sobre la otra ahora control shift sostenido clic sostenido y arrastro y ahí tengo para los otros dos y ahí tengo ya y ahorita solo aquí solo le voy a cambiar que no me acuerdo cuál tenía ah gráfico líneas entonces voy a poner acá gráfico líneas el otro gráfico gráfico bastel y el último ¿cuál dijo que era para copiarlo? control shift control shift sostenido en realidad para copiar es control con control sostenido y clic sostenido usted copia ¿por qué me auxilio con el shift? el shift le va a ayudar a usted para dejarlo en la misma línea o sea dejarlo alineado si yo presiono control sostenido acá miren si yo le doy control sostenido y le doy clic y muevo eso es una copia pero si yo quiero que se mantenga en la misma línea o sea que se mueva tal y como está control shift sostenido y yo muevo y ahí está al mismo nivel eso es lo que hace el shift control copia shift lo que hace es que se mantenga en el mismo nivel ya sea vertical u horizontal en cualquiera de los dos y debería tener ya eso ahí y luego solo le da clic sobre la forma y hace la edición de lo que tenga que hacer estamos vale ya ahora para hacer los hipervínculos o sea para crear esa parte que nos va a llevar desde este punto hasta el otro primero seleccionamos la forma o la figura que tenemos debe estar seleccionada ahí menú contextual le vamos a dar vínculo que ahí aparece en el menú contextual y les tiene que aparecer este cuadro de diálogo ese cuadro de diálogo aparece archivo página existente o página web existente en lugar de este documento crear documento nuevo dirección de correo nos vamos a ir acá donde dice el lugar de este documento una pregunta antes de continuar seleccionó seleccionó la forma o el texto no la forma ok la forma vínculo oh ya lo vi lugar de este documento y en este caso que sería que el primero verdad que dice barras porque ese es a la hoja donde quiero hacer el vínculo y van a ver ustedes solo díganme si les aparece todos esos a ustedes les aparece índices vínculos menú barra línea pastel anillo si si verdad ok seleccionen nada más donde dice barras y en la parte superior donde dice escriba la referencia de celda le va a aparecer a uno verdad ok esa es la celda que toma como referencia para poder hacer el vínculo le vamos a dar aquí aceptar y en el momento que le damos aceptar le damos clic fuera fuera ahí a cualquier celda y cuando se posicionen sobre la forma esta le va a aparecer la manita porque ya está ahí activado el vínculo le damos clic y los debe de llevar a ustedes hacia ese gráfico verdad ok vaya entonces lo que vamos a hacer ahora acá nada más es crear otro vínculo para que me lleve a la opción principal o al menú principal vamos a poner insertar vámonos ilustraciones vamos a ver formas no hay ninguna forma que me ayude entonces vamos a ocupar la otra forma nos vamos a ir por el otro lado imágenes imágenes en línea le va a desplegar todo este cuadro que lo va a llevar de una vez al bing que es el explorador o el navegador de microsoft pongámosle vamos a ver si nos puso icono home así icono home le va a aparecer todos esos nosotros necesitamos un icono de eso no necesitamos una gran resolución porque va a ser pequeña así que como aquí vamos a ver si se posicionan acá vean que ahí le va a dar a ustedes la resolución que tiene cada uno y todos son son bastante grandes la resolución miren vamos a ver quizás este está bien miren hay otro este de 512 por 502 este podría ser voy a seleccionar este le doy insertar el que tenga uy este no me da este no me dio no me dio opción de ponerlo y eso es normal que se haga esto porque en algunos casos tienen derechos de autor me voy a ir otra vez imágenes imágenes en línea y voy a buscar otro iconos home el más sencillo que usted encuentre ponga vamos a ver si la verdad quiero ver si me toma este le voy a clicar acá insertar este si me lo insertó el problema que es demasiado o sea tiene una resolución demasiado grande pero ahorita si dejémosla vamos a hacerlo más pequeño ustedes se acuerdan verdad como hacer más pequeño esto sin perder el contraste o el tamaño de esto shift sostenido desde una esquinita y entonces con eso ya lo pueden ustedes hacer más pequeño voy a poner aquí lo voy a poner menú contextual vínculo y le voy a decir menú en vez de seleccionar menú y le voy a dar aceptar clic afuera ya me debería tener esto el vínculo le doy clic y ahí me va a llevar al menú principal gráfico de barras clic me lleva a esto le doy clic e inicio y ya me lleva a esto así debería de funcionar a ustedes ahorita lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es que mañana vamos a terminar de esto y vamos sobre este archivo vamos a aplicar el otro tema que es el de protección de hojas para ver cómo se aplica y vamos a ver que otro archivo de lo que hayamos hecho se lo aplicamos también porque ya ya no alcanzamos a ver eso y si tienen alguna consulta o si no les funcionó algo de lo que acabamos de hacer me dicen mañana para que lo podamos resolver estamos ok ahorita solo los voy a molestar con las cámaras porfa para tomar la asistencia Israel, Kevin y yo estamos en el mismo kinder andemos uniformados los tres nos matricularon en la misma nos pusimos de acuerdo todos ok vamos pues vamos a ver ahí vamos con la otra ah usted está con dos dispositivos ¿verdad Israel? sí con dos ok ok vamos con la última tres dos uno perfecto jóvenes gracias por su asistencia nos veremos entonces mañana si Dios quiere pasen feliz noche que descansen duerman bien buenas noches gracias buenas noches gracias 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 gracias